en esta noche 17 años después denles la bienvenida a esa primera banda con el que tocamos en la guitarra eléctrica jerry west allá en la batería del pastor rándal gonzález en el bajo luis el teclado de apoyo desde monterrey mexico el director de mi banda y teclados principales será se acuerdan de esta te exaltamos sobre un trono de alabanza te exaltamos oh señor nuestras alabanzas asumirán durante de tu trono oh señor el honor frangante a ti señor mi nombre mi honor mi honor mi amor mi amor Exaltamos sobre un trono de alabanza, exaltamos, oh Señor Nuestra alabanza subirá durante de tu trono, oh Señor